¿Qué es la soberanía del país? Creo que la soberanía del país debemos respetarla, preservarla, nuestra democracia y nosotros hemos aprobado una reforma a la ley que combate el lavado de dinero y que nadie se quede absolutamente fuera de este flagelo que puede abatir al pueblo salvadoreño. Y gracias a ustedes que el FMLN nunca ha estado oponiéndose a la aprobación de la reforma de la ley del lavado sino que precisamente creemos que todo debe de ser incluido en esta ley y esperamos que con la reforma que se hayan hecho se acelere el FOMILENIO II ya que esto puede traer desarrollo a la zona costera del país. Quiero decirles que el FMLN incluso ha cedido dentro de sus propuestas porque para nosotros lo ideal es que haya una unidad de inteligencia financiera. Nosotros somos consecuentes en el sentido de que no había los suficientes votos y que habían votos nada más para lo que se ha aprobado pero nosotros proponemos que se haga un foro en donde la unidad de inteligencia financiera no de la fiscalía sea mandatada y que esté la superintendencia del sistema financiero. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pedimos nosotros que se incluya la superintendencia? Es simple porque es la que supervise y regula los bancos y es donde conoce todas las operaciones y transacciones financieras que se realizan en el país. Por lo tanto, si es necesario y hay más reformas a las cuales vengan a contribuir a combatir este flagelo, a combatir el lavado de dinero, el FMLN de la PAPO. Cuando se refiere a una persona natural o jurídica, estamos hablando de cualquier tipo de sociedad. Llámese de economiemista, llámese sociedad anónima. Yo creo que esto debería de ser una reflexión para todos aquellos que han expresado que estaban excluidos, que deben de leerlo. Pero cualquier jurista en este país puede documentar y puede argumentar que cuando se está hablando de cualquier sociedad, y yo les pongo otro ejemplo, no les han preguntado a ustedes por qué sacamos las asociaciones deportivas. Es simple, porque ya van dentro de las asociaciones. Entonces, por eso el FMLN creía que cuando se hace el listado, precisamente se cae en la tentación que cualquiera puede quedar fuera. Pero en este caso, las sociedades de economía mixta ya iban incluidas. Y me parece que eso ya lo habíamos discutido en la comisión, con todo el pleno derecho que ellos tienen de hacer la revista aquí al interior del pleno. Definir quién lava y quién no lava dinero. En este caso, el oficial de cumplimiento. Esa era una de nuestras demandas. Es que también la Fiscalía General de la República tuviera la suficiente facultad para investigar de oficio cualquier sospecha de lavado de dinero. Esa es una propuesta del FMLN y se ha aprobado esta tarde. Otra de las propuestas también es que se incluyan a todos y que nadie quede por encima de la ley. Creemos que en eso es satisfactorio como ha quedado. Sí creemos que se necesitan más herramientas en las cuales la Fiscalía General de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero puedan tener facultades para actuar de oficio, para combatir el aude de dinero y activos.